Namasté, ¿cómo están amigos? Soy Chariel y estoy aquí para conversar con ustedes acerca de la fiesta de Wissack. Sé que muchas personas nunca han escuchado esta palabra y sé también que muchas personas se preguntan qué es la famosa fiesta de Wissack. Palabras muy fáciles, intentaré contarles para que lo podáis entender muy rápidamente y muy fácilmente. La fiesta de Wissack es una fiesta celebrada por una gran cantidad de personas en el mundo, sobre todo las que profesan la fe budista. En el año 2004 tuve la oportunidad de ingresar a una escuela, que es la Escuela de Sanación Pránica, en donde nuestro maestro ha sido guiado por dos fes muy importantes, una la católica y otra la budista. Por lo tanto, en nuestra escuela hemos aprendido muchísimas cosas importantes que son los pilares de los budistas, como por ejemplo la celebración de la fiesta de Wissack. Resulta que hace aproximadamente 2.500 años nació el gran maestro Gautama Buda, ¿sí? Y se dice que además él logró su iluminación un día de Wissack. ¿Qué es Wissack? Wissack es una meseta que se encuentra en el Tíbet chino. Además se le conoce como uno de los lugares más sagrados del planeta. Y que en el plenilunio de Tauro, o sea la segunda luna llena del año cósmico, ¿sí? Y la primera luna llena del año en Tauro, Escorpio, pues se conoce como el plenilunio de Tauro, se celebra la fiesta del maestro Gautama Buda. Y por lo tanto, todas las personas espirituales que vibramos en el conocimiento como canales, si de las altas jerarquías planetarias y cósmicas nos congregamos este día de gran fuerza energética y planetaria para todo el mundo y el universo en un grupo de meditación o en una gran meditación para poder canalizar y recepcionar esta fuerza cósmica que desciende a nuestro planeta por el gran amor que tiene Buda hacia la humanidad. Bien, la primera, en el primer plenilunio, que es en el de Aries, se celebra la Semana Santa. En el segundo plenilunio se celebra la fiesta de Huizac. Y en el tercer plenilunio se celebra la fiesta del Corpus Christi. Se llama también la fiesta del Cristo en el plenilunio de Géminis. Bien, entonces en este plenilunio de Tauro, queridos amigos, nosotros, no quiere decir que solo los budistas pueden celebrar o pueden recibir esta gran energía que llega al planeta, no. También no importa de qué religión seas tú o no importa si tú no tienes religión exacta. Lo importante es que tú, como un ser que está despertando su conciencia, te puedas unir a estas grandes meditaciones que ahora mismo se han fomentado en diferentes ciudades, en diferentes países y en todo el planeta. Si no perteneces a un grupo en especial, pues te voy a invitar a que sigas alguna meditación de las que se están también poniendo por internet, ¿sí? O pues voy a darles también una meditación adicional para las personas que los podáis hacer en casa. Según el Instituto Geofísico, si no me equivoco, que se me fue la palabra ahora mismo, según el Instituto Geográfico Nacional de España, la luna llena en Tauro será a las 2 y 58 de la mañana el lunes 30. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación, amiga, amigo, que quieres recibir tú también esta gran energía que va a descender al planeta? Pues el día 29 te recomiendo que hagas una limpieza de tu casa, ¿sí? Si tienes inciensos de sándalo, pues junta unas 7 varillas de sándalo, ¿sí? Inciensos de sándalo y esas 7 varillas las vas a ir pasando haciendo círculos desde adentro hacia afuera. Siempre pensando que la energía que está estancada se está movilizando y a través del sándalo y del elemento aire, humo y fuego, que también contiene el incienso, pues se va a ir transmutando cualquier energía que se ha paralizado en casa o que se ha estancado y que tiene que salir. Tenemos que limpiar nuestro ambiente, ¿sí? Una manera muy fácil es hacerlo a través de los inciensos de sándalo. Otra manera es que podamos utilizar los carboncillos de iglesia, estos pequeñitos, y sobre un carboncillo puesto en una latita o un envase que no nos vayamos a quemar, pues vamos a colocar sobre ese carboncillo un poco de incienso, de mirra, un poquito de café molido, ¿sí? Palo santo en polvo. Lo podemos quemar todos estos elementos también en forma circular, siempre de las habitaciones más profundas de adentro hacia la puerta de ingreso de nuestra casa. Específicamente el lugar en donde nosotros vayamos a realizar la meditación es preferible que se encuentre energéticamente limpio. Bien, para terminar la limpieza del lugar, también lo podemos hacer colocando al final una vela de color violeta para que termine de transmutar cualquier energía negativa en nuestro ambiente. Una vez que hemos hecho la limpieza del lugar, el día sábado, por la noche nosotros vamos a tomar un baño con sal. Es siempre recomendable utilizar sal marina. Bien, no importa, pues, de qué mar o de dónde haya salido esta sal. Lo importante es que tú tengas sal marina o sal de alguno de los mejores salarios del mundo, como sales del Himalaya, como sales del salar de Maras de Cusco, ¿sí? O el salar de Uyuni, pues, uno de los grandes salares más poderosos de nuestro planeta. Vas a coger un poco de esta sal en tu mano. Tú te encuentras en la ducha, has mojado todo tu cuerpo y esta sal la vas a frotar haciendo círculos desde tu chakra coronario. Vas a ir bajando por tu chakra de la frente, tu tercer ojo, tu chakra garganta, tu chakra del corazón, tu chakra del plexo, tu chakra ombligo, tu chakra sexual en el pubis, ¿vale? De una manera muy suave, sin hacernos daño. Y en la parte dorsal, todo lo que podamos. Vamos a dejar que la sal, pues, vaya cubriendo después todas nuestras extremidades, brazos, piernas, manos, pies. Nos enjuagamos bien, recuerden que es desde la cabeza, y después nos podemos bañar de manera regular. Una vez que hemos realizado este baño con sal, que es muy importante, ya que está comprobado que la sal desintegra las energías negativas y de baja vibración, y el agua ayuda a arrasar esas energías, los baños con sal son formidables. Si tú vives cerca al mar o te encuentras en la playa, pues es recomendable que este día de luna llena, preferiblemente el domingo 29, te bañes en el mar todas las veces posibles. Bien, entonces, en la noche, una vez que tú has realizado tu baño con sal, procura ponerte una ropa blanca, limpia, y si es nueva, mejor. Bien, vamos a hacer un altar. Siempre los altares se hacen con los cuatro elementos. ¿Qué vamos a colocar en nuestro altar? De repente, en una mesita de noche, en una mesita pequeña, en un espacio del comodín, pues ahí tú haces un pequeño altar para tu meditación, porque estamos dando estas pautas para las personas que no van a hacer meditaciones grupales. Bien, entonces, en ese altar, preferiblemente pones un mantelito blanco, vas a colocar un sirio blanco, recordando el elemento fuego. Bien, el fuego de la vida, el fuego que se encuentra dentro de nosotros, y esa llama de fuego que todos tenemos que extender y expandir. Vamos a colocar una botella de agua, una jarra de agua, una copa de agua, un vaso de agua, recordando el elemento agua y recordando que nos encontramos en la era de acuario. Vamos a colocar también inciensos de sándalo, porque el sándalo es ideal para estos momentos. Son esencias sagradas que limpian y purifican, y vamos a de esta manera conectar con el elemento aire. Y finalmente, vamos a colocar un cuenco de madera o un cuenco de metal en donde vamos a mantener allí sal. Si tienes sal del Himalaya, sal del salar de Mara, sal del salar de Uyuni, sal de los salares más grandes y más fuertes de nuestro planeta, pues sería bueno que coloques estas sales especiales allí, y si no, sencillamente sal de nuestro amado mar. Sal marina la colocas allí, no importa si es gruesa o es fina, yo te recomiendo que pongas sal fina, para que esa sal después la uses en tus comidas, y un pequeño recipiente de sal gruesa, para que con esa sal tú puedas hacer después limpieza de tus cuarzos, piedras, sí, naturales, o hacerte un baño específico con esa sal, que va a estar consagrada y bendecida con la energía de la fiesta de Huizac, la fiesta del maestro Gautama Buda. Bien, una vez que hemos realizado nuestro altar, recuerda que si te encuentras en España, la energía va a ingresar a partir de las 2 y 58, es prácticamente 8 segundos que desciende la energía más fuerte todos los años para el planeta, así que si ya estás lista a las 2 y 55 con tu altar hecho, bien bañada con sal, con tu ropa blanca, pues te colocas en una posición de meditación, siempre recordando que la espalda debe estar recta, porque allí vamos a recibir la mayor energía desde nuestro canal central. Las palmas libres, siempre sobre nuestras piernas, vamos a hacer primero una invocación con las palmas juntas a la altura de nuestro chakra del corazón, recordando nuestra esencia de luz, nuestra esencia divina, agradeciendo por este momento y sencillamente abriéndonos, entregándonos, entregate al plan divino, entregate al plan que todos los maestros conocen y sirves y que tú eres parte de ese gran plan, porque tú eres una alma escogida para hacer esta meditación. Por lo tanto, cuantos más almas nos podamos juntar en esta armoniosa energía de la fiesta de Huiza, vamos a poder formar parte de este gran canal humanitario que va a permitir que nuestro planeta Tierra reciba la más pura y elevada energía de sabiduría y despertar de conciencia para todos los seres humanos. Necesitamos seres de luz, necesitamos humanos que despierten sus seres de luz y necesitamos que nuestro planeta Tierra se restablezca en paz y armonía por todas esas ciudades y por todos esos países que se encuentran en conflicto, por todas esas mentes que ahora mismo se encuentran confusas y no saben qué hacer y por todas esas vidas que están desorientadas. Por eso te necesitamos en esta meditación de Huiza. Y nuevamente te digo, no importa que tú no seas budista, no importa que tú no tengas un maestro, disponte desde el amor, abre tu corazón a recibir esta energía, deja que los seres de luz activen en ti tu mayor y más alta sabiduría porque dentro de ti tu alma es sabia y sabe todo. Así que no te preocupes si no entiendes muchas cosas. Aquí solo nos vamos a disponer al amor, a la luz y a la gratitud de ser parte de este programa de despertar de conciencias y de esta gran invocación que todos vamos a realizar en la poderosa fiesta del Buda, la fiesta y ceremonia de Huiza. Recuerda, es el día 30. Terminada tu meditación, así sean 10 o 15 minutos, recuerda que esta poderosa energía estará estable prácticamente durante dos días más. Por lo tanto, hasta el día 2 de mayo podéis realizar cualquier meditación grupal. Podéis realizar estas limpiezas de sus hogares, de sus cuerpos físicos, energéticos, mentales. Podéis realizar cualquier ritual para eliminar energías que ustedes ya no quieren en vuestras vidas. Podéis realizar las limpiezas de los cuarzos y todos los elementos sagrados que son muy importantes y sobre todo podéis disponerse a hacer canales de luz. Próximamente voy a compartir con ustedes la meditación de la gran invocación. Esto es solo una explicación previa para las personas que desean saber qué es Huiza. Huiza es la fiesta del Buda. Huiza es el momento más sagrado de la humanidad. Huiza es un llamado para que tú te dispongas a hacer un canal. Gracias amigos. Namasté. ¡Suscríbete!